¿Cómo estás Fabricio? ¿Cómo estás querido? No, para... Me cayeron de sorpresa y muy mal las palabras de Levil, Ignacio Cota, ¿verdad? Cuando se refirió a nuestra fuerza política, a Frente Amplio, una persona que la considero que ha recibido una buena educación, ¿verdad? Sí. Padres profesionales, muy queridos acá en el departamento y que se exprese de esa manera. No la quiero repetir a la palabra porque me dan vergüenza de un curul que fue votado por la gente y se refiera a el Frente Amplio en esos términos. Digo, ya hemos tenido un problema personal, digo, esto queda acá, el que hizo las palabras fue él, digo, no sé qué va a pasar en el Frente Amplio. Digo, yo lo voy a presentar en la próxima mesa política porque ningún Edil tiene la facultad para referirse así, ¿verdad? Creo que el Frente Amplio va mucho más que esto y la embestidura de un Edil, por más que la gente considera que ser Edil no es gran cosa, se tiene que referir a temas políticos con más altura, ¿verdad? Yo creo que fue muy fuerte, digo, no quiero expresar otras palabras porque no quiero caer a la altura de él porque tengo muy buena relación con su padre y no quiero tener problemas, ¿verdad? Entonces le digo, sobre ese tema nomás, Fabricio, y gracias por... ¿Va a ser algo el Frente Amplio? ¿Cómo no? Yo voy a transmitir las palabras que él empleó en su programa. Pero ya lo sabe el Frente Amplio, Manolo. ¿Cómo? Que ya lo debe saber el Frente Amplio, sos el único que se ha comunicado para referirse en contra, pero ya lo debe saber, esto fue tuiteado hace más de 72 horas y algunos frenteamplistas ya han escrito en Facebook contra él. Yo me traeré ahora, ¿verdad? Bien. Porque yo, lamentablemente, estoy haciendo otros trabajos y lo que veo al mediodía es tu programa. Así que, bueno, tal y digo, pero creo que las palabras fueron muy duras. No cabe... ¿Duras palabras? Sí, son duras. Y bueno, muy duras, ¿verdad? Totalmente fuera de lugar. Bien. Fabricio, gracias por... No, por favor, un abrazo y a tu orden. Dale.